Por votación unánime en sesión de Corporación Municipal este día, autoridades de la Municipalidad Ceibeña votaron a favor para que a partir de la fecha serán los encargados de administrar el muelle de cabotaje lo que le fue traspasado por decreto del Congreso Nacional. Si el muelle de cabotaje es de la ceiba, hay que administrarlo, lógicamente con mucho cuidado por la situación económica en que está la Alcaldía Municipal. Pero si ponemos todos nuestros esfuerzos, conocimiento y experiencia, podemos lograr algo grande con este muelle de cabotaje. Y si la portuaria de Puerto Cortés no lo quiere entregar, por algo es. Quiere decir que recibe ingresos y muy buenos. Que hay que ser honestos y sinceros que nosotros no tenemos la experiencia para dicho manejo. Entonces al haber estado todo este tiempo, últimos dos meses, platicando con la empresa privada hemos madurado la idea y hemos llegado a la conclusión de que el bien es aceptado por el municipio nosotros como corporación hemos votado esta mañana para aceptarlo en el entendido de que vamos a tener un proceso de transición junto con la iniciativa privada para buscar finalmente la mejor figura de inversión público-privada que pueda administrar el bien eficientemente. Pese que la Municipalidad Seisbeña nunca pidió administrar el muelle de cabotaje, en el año 2013 la empresa nacional portuaria traspasó vía decreto por el Congreso Nacional dicha moción. Es una ley que fue en el 2011 que se determinó por parte de la empresa nacional portuaria traspasar este bien a la Municipalidad de La Ceiba y ya tomamos la decisión unánimemente en la corporación de aceptar este reto porque creo que esta es una buena oportunidad para poder administrar este bien tan importante para la ciudad en la parte turística, económica y logística y todo lo que conlleva el transporte de bienes y de personas en la ciudad de La Ceiba a las demás ciudades. En tal sentido, miembros de la Asociación de Pescadores Industriales del Atlántico de Honduras y representantes de la Cámara de Comercio, Industria y Atlántida se comprometieron a administrar el muelle de cabotaje para lograr que sea autosostenible a través de una junta pública y privada. Por parte de la empresa privada, los usuarios que estamos interesados en que el pulmón de la ceiba siga continuando, ¿verdad? Apoyarlos, quitar ese miedo, esa percepción que se tiene que el muelle de cabotaje no es un muelle que genera, es un muelle que genera. Para toda actividad, el muelle de cabotaje es un muelle que sí genera. ¿Qué genera actualmente? Actualmente, si ustedes se ponen un día a chequear, ¿verdad? Ahora, pueden ver que hay, como les mencionaba, son 90 embarcaciones que se dedican a la actividad de NASA. De esas 90 embarcaciones, son 2.000 NASA que lleva cada barco y estas NASA salen de aquí, del puerto de la ceiba. Pues, como empresario de la ciudad, yo empleo directos, son alrededor de unos 50 e indirectos pueden andar sobre los 80. Pero, no solo es la empresa de las NASA, que es a la que yo me dedico, sino el comercio en general de la ceiba, que se lucra de este. Recordemos que por ahí transita madera, productos eléctricos, alimentos, combustible, turismo y otro tipo de mercancías de muchos empresarios de la ciudad. Entonces, no solo es un beneficio para la gente que estamos en la pesca, sino para toda la gente de la ciudad. Sin embargo, la actualidad es desde el año 2011, no se realiza un dragado en el muelle cubierto de arena en un 60% y rompeolas, según autoridades. Para Telenoticias, les informó José Guillén Cámaras, Carlos Córdoba.